grabando eh no, lógicamente no si, pero si así esto es cabreo o si cabreo? no, no, esto es bien ahora mismo esto es como la después de haber estado pasada ya? si ah vale es que tiene nueve tener el papel grabando eh dios que balo he visto, he visto la portada eh? hostia no es un padre perdón, perdón, perdón mirame la cara y que me tiene aquí tu piensa que me has dejado al perro para que te lo pase y te lo perdí yo esta vivo es un director ah no live que pido es que parece habito el problema de ser los niños que salen hablando guau surico Vale, vale, vale ¡Trib! 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 Esto era rojo Otisila ha bajado de un... Me están viendo los pies Mira como pasa La problemática del problemático No, mamá No quiero que te veas más con el perro Te pongo muy celoso ¿El perro? ¿En serio con el perro? Es que te mira lastivamente Y le pones ojo Al perro Pero mamá, a mi perro lo guía mucho Y a mi me suena a La que me estás poniendo los buenos con él Claro, todo el día Todo el día Si tengo cachorros por ahí ¡Trib! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!